Welcome to Writer. Es un llamado a la acción, es escucharlos, es estar cerca de ustedes, es entender que el mundo está cambiando y que nosotros también. Que tenemos que siempre traerles un punto de vista, que tenemos que debutar impecablemente, tenemos que ayudarlos a modelar el futuro de una manera audaz y tenemos que ser embajadores de Mercer. Ese es nuestro compromiso con ustedes. ¿Para qué? Para tener un mundo mejor, para nuestros clientes, nuestras colegas y las comunidades en que vivimos. Gracias.